Ahora comprendo la belleza del dolor, porque la inteligencia no lo es todo y no valió aquella parte del sudor de los que creen que con sentir ya lucha. Ahora comprendo la belleza del dolor, porque la inteligencia no lo es todo y no valió aquella parte del sudor de los que creen que con sentir ya lucha. Heridas ficticias, casualidades muchas. Ayer falleció la última sensación hermosa que tuve por dentro, estrellando menos lazos con el resto. Recoge las monedas de la fuente, el precio de un deseo que se hunde bajo toda superficie. Cuido de mi medio ambiente en un ambiente medio, pisando lo que no tiene remedio. ¿Y qué hago con el tiempo? Si no ganar segundo, si no es mejor que estemos juntos haciendo esta soledad en conjunto. Llora por mis ojos pa' entender lo que derrama. Inútil como intenta entenderlo, robando el aire al viento, gallones en cada papel mugriento. Todo habita en el último piso para cuando cae el derrumbe, estar más cerca de lo enorme. Todo habita en el último piso para cuando cae el derrumbe, estar más cerca de lo enorme. Disfrutamos de manjares desgastados y aún así decimos gracia. No lucho por tu sociedad, lucho por no formar parte de ella. Donantes de habitantes de personas bellas. Las flechas en las que se cuelga su traje de personalidad inestable. Hablen todo lo que quieran pero no se confundan con nadie. Mal sabor a piel ocultó tras la piel untándose en mi cadáver. ¿Por qué no dejarían las cosas como antes? Y va a llover por el mismo lado de punto de vista. Donde putas quisieron no ser tan listas y la madurez no idealista. Cuando sal se rompen y las grietas explican si consume sostiene su parábola infinita. Está surgiendo una especie en mí, pero cada vez más cínica con forma de cristal. Voy por la calle a gobernar el oxígeno que nos faltó para lanzar escupitajos. Para tensar esta soca al cuello cuando no entro en el relajo. Simplemente viajo fuera de este porvenir. Con la simpatía de perder vuelvo a intentarlo. Creyendo hacerlo sin un solo atajo. Solo moviéndome, respirando algo. Todo lo que oigo en estos cascos es la mayor parte de mí. Ya la será la rezaca de un triste rincón. Viviendo para siempre en esta jaula de hormigón. Vomitando la diferencia entre los dos. Acechando de la oscuridad la información. De la más fea inspiración que susurre a mi favela. Como uno de mis insomnios puede dejarlo a trepela. El que más señala es el que menos sabe distinguir. Y ahora comprende a tu manera. ¡Gracias el flow! Lo que más amo ya descansa en una cama de cemento. Lo que más odio lo hace sobre una de madera. ¿Quién parará estas ansias? De verlas prender. Y empujarlas contra lo que me golpea. Y a fin de cuentas. El mundo es un pañuelo. Que solamente sirve para poder limpiarme el culo. Antes buscaba un hombro bajo el que llorara. Ahora me seco y busco un lugar más seguro. Lo que más amo ya descansa en una cama de cemento Lo que más odio lo hace sobre una de madera ¿A quién parará estas ansias de verlas prender? Y empujarlas contra lo que me golpea Y aquí te encuentras el mundo en un pañuelo Que solamente sirve pa' poder limpiarme el culo Antes buscaba un hombro bajo el que llorar Ahora me seco y busco un lugar más seguro Sigo viendo el sol boca abajo Olvidándose de lejos me apañó este bombillo roto Santana, Benilek, 2010